aparte del chiste de esta nueva recontraedición de la nueva unidad más unida y mejorada es el mismo chiste, el chantaje de la unidad en Venezuela está desde el inicio fíjate que cuando impusieron al compadre de Chávez como opositor a Chávez en la primera elección contra Chávez en el año 2000 generaron el partido Unión se reunieron las mismas ratas que hoy están aquí con distintas caras pero es lo mismo, básicamente es lo mismo entonces Guaidó planteó una nueva, después de 19 meses en el cargo planteó, ahora sí vamos a reunirnos para trazar un mapa de ruta para darle algún tipo de salida pero bueno, mientras ese ridículo ocurre viene dentro de ese gran chiste que es el interinato esta semana sucedió una cosa graciosísima porque mientras la gente se bajaba del barco ahí mismo yo sé que tú me invitaste pero yo no voy yo sé que ya tú me diste hasta cargo dentro de la idea de la hoja de ruta pero yo no voy hoy renunció el presidente de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela lo gracioso es que él presenta su renuncia de la junta que nombró Guaidó él presenta su renuncia y aduce en su renuncia entre las cosas que explica que tiene grandes diferencias con el nombramiento de el que venía ejerciendo de procurador como varias veces hemos explicado Guaidó nombra a ese tipo de procurador que fue el que facilitó el hecho de que Crystal X pudiese demandar a PDVSA y tenemos el peligro CITGO bueno, él, el asesor de esa empresa es el que Guaidó nombró de procurador lo más ridículo de todo esto es que este personaje que renuncia hoy a la presidencia del Banco Central imaginario de Guaidó da esa declaración pero él fue nombrado muchísimo después de que el otro ya era procurador de Guaidó muchísimo, muchísimo después él no sabía nada del currículum del socio no tenía ni idea bueno, lo cierto es que dentro de ese inmenso chiste desde el principio chiste por eso es que es vergonzoso cualquiera que se haya visto ligado que hubiese aceptado el más mínimo cargo dentro de esa inmensa estupidez igual que son igual de ridículos todos los que le pusieron a darle consejo y decirle al presidente Guaidó y toda esa sarta de pendejada lo cierto es que este llamado unitario estas nuevas pancadas de ahogado buscando estimular de alguna manera su propio espacio político para el juego que van a hacer después de las elecciones que Maduro plantea para diciembre de las elecciones de la Asamblea Nacional y están buscando recursos legales para decir que ellos van a seguir siendo el presidente el presidente de la Asamblea Nacional y que va a asistir a una Asamblea Nacional y viven buscando interpretaciones raras dentro del librito ridículo de la Constitución todo eso se va cayendo y se va cayendo a una velocidad salvaje porque muchos de ese entorno ya decidieron participar como habíamos dicho desde el inicio en el momento que se nombra la elección hasta ahí se acaba porque muchos van a ir a participar las estrellas principales no podrán participar porque tienen algo de pudor no quieren que los insulten tan feo y aparte los otros le dicen pero déjame a mí déjame entrar a mí entonces van a ir a participar y habrá elecciones con los nombres de los partidos mientras el partido PSV va generando su partido único todo lo que hemos ido explicando que va a suceder va a estar tomando el cuerpo exacto porque es una lógica de este tipo de procesos entonces este chiste ridículo que se va ya secando hace toda esta fanfarria de un nuevo llamado a una recontraedición del chantaje de la unidad no hay nada nuevo solo quizá hay un punto interesante ¿no? ¿cómo puede utilizar ciertos personajes este nuevo llamado para tomar hoy ahora distancia para conseguir un nuevo trampolín y a partir de ese trampolín volver a engañar a la sociedad volver a marearla este repito siempre lo mismo después del año 2004 donde quedó demostrado científica y académicamente la inviabilidad del voto en Venezuela quien te haya llamado a votar quien haya utilizado el voto como plataforma para obtener algún tipo de cargo o presencia pública los usó los usó de manera descarada y en ese usarlos contribuyó con la destrucción del país porque ayudó a que con el voto se vistiera de manera democrática toda esta desgracia el señor Caprile dijo tenemos que poner los pies sobre la tierra y no seguir alimentando fantasía al aseverar que los opositores no son gobierno y mostrarse contra la abstención en las renderas elecciones de sus actividades y por eso el señor está haciendo lo mismo que ya hizo por eso aquí viene un dato interesante Caprile va haciendo lo mismo que hizo la conferencia episcopal pero desde un punto de vista mucho más político viene a lavarle la cara la idea del voto ok del voto en medio de esta falsedad y de esta podredumbre lo cierto es que Guaidó cuando hace su llamado de una vez él lo hace siguiendo instrucciones de el sacerdote jesuita director de la universidad católica virtuoso es de apellido virtuoso él fue un director de un organismo que se llamó Ojo Electoral un organismo donde estaba él estaba Carlos Genatio que fue el primer ministro de tecnología de Chávez y uno de los emblemáticos miembros del grupo Garibaldes de la universidad central formalmente comunista y Díaz Rangel hombre comunista de toda su vida director palangrista de el diario últimas noticias es decir ellos tres empezaron por el sacerdote virtuoso se encargaron de darle el visto bueno a todos los fraudes electorales bueno él es el que coordina de acuerdo a Guaidó una etapa de enlaces y de reuniones técnicas entonces yo creo que entre la declaración de la conferencia episcopal las declaraciones de Capriles y seguro el trabajo que va haciendo virtuoso dentro de la organización del chiste de Guaidó cada vez van a ser más los representantes de su oposición que participen en las elecciones de Maduro para Capriles también dice que las sanciones contra Maduro no deben existir porque quien sufre es el pueblo claro como ahora le sobra al pueblo comida gasolina libertad las sanciones los están afectando ahí dijiste una palabra que está totalmente ausente del vocabulario de Capriles tanto en la campaña como en sus últimas declaraciones libertad no la palabra libertad no existe en ninguna de las declaraciones de Capriles y en realidad es muy poca del político promedio venezolano porque las palabras de ellos están reflejadas en que el pueblo no tiene pollitos no tiene papel toalés no tiene gasolina gobierno gobierna por favor trae pollitos trae gasolina trae papel toalés que nosotros vamos a seguir en una férrea oposición y la gente ha votado por ello y yo me consigo los más lo que pasa es que ellos no necesitan libertad ellos necesitan que la tiranía permanezca ¿por qué? porque son la misma cosa es la estructura socialista ellos están allí para cumplir su papel y lo han hecho a la perfección son 20 años de control social de esta nación solo se puede hacer de la mano del gobierno y de oposición y ahora la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que por la pandemia van a extender el show electoral si el lapso de postulaciones se extiende precisamente para eso para terminar de que Capriles y Virtuoso y compañía logren hacer que cada vez más de los diputados tradicionales pasen y formen parte de la estructura de los partidos que se van a lanzar como opositores a la Asamblea Nacional y mientras más de esos diputados mientras más de estas figuras entren en ese pensamiento ponderado de Capriles de la importancia de la participación electoral por supuesto los medios acompañarán esa fiesta democrática y eso generará más conflicto en la gente porque la sociedad volverá a la misma estupidez que ha sostenido todos estos años y si no voto ¿qué hago? bueno idiota despierta lo primero que tienes que entender es que no ha habido democracia no existe la democracia desde 1999 y el el voto no es democracia el voto tan solo es una parte del hecho de la democracia entonces sin democracia no hay voto no hay democracia pero el infantilismo es mucho muy grande y la vocería política del país sigue recayendo en los cómplices del chavismo